Música Decidí ponerle de título para mi a este nuevo disco porque, pues por varias razones la principal fue por mi mamá, que en realidad este disco se lo quiero dedicar a mi familia mi mamá, lo hice por mi mamá porque ella cantaba para mí cuando yo era pequeña y cantaba todas estas canciones y también en realidad los artistas originales de todos los temas que están, que forman parte del disco también, sentía que cantaban para mí entonces ahora este disco quiero que sea todo para mí, es un poquito egoísta pero en realidad desde ahí salió el título. Con solo una mirada, con solo una palabra, me puedes aliviar, me puedes destrozar, me puedes convencer, con solo una llamada. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser, te fingiste exactamente enamorado. Y no puedo recordar, si te quiero amar o te quiero olvidar. Pienso en ti, despierto dormida, pienso en ti. Acaba nuestra historia en esta noche rota y triste, no, yo no puedo despertarte y perderme que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir. El querido… …al sentir mi corazón, que una herida le han causado, el quererlo… Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Que a mi mundo era solo él, señora No te pido que olvides y empezar de cero Sé bien que esa noche yo hice mal Fue una noche de copas, fue una noche loca Besé otros labios, olvidé tu boca Planché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo Quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Querer ya a ti Es querer ganar el cielo por amor Bailando sin salir de casa Camino despacio por la habitación En busca del vestidor Me visto, me peino y escucho el sonar Un grito desde el salón Gracias por ver el video Gracias.